les cuento que ya están acabando las horas las vacaciones bueno para los que quedan como la ale tres viajes al médico y va perdiendo porque antes del accidente ella pudo haber ido a sacar la visa pero no la pueda sacar entonces dice que cuando cuando se vino de allá de costa rica que despreció la estadía gratis pagada maynes que lo que les ofrecieron aquella vez en costa rica hoy la vamos a pagar a cancún nosotros por más cuando el fin de semana gratis pero nada vaya entonces la alejandra dijo que en esos días de cuando vinimos de costa rica ella iba a ir a hacer la cita para la cana pero como tú antes iba a ir pero después como no fue iba a ir en esa semana del accidente pero como tuvo el accidente le retrasó todo así que no fue hasta hace poco va hace un mes pues y como están dejando la cita bien atrasada dos meses casi no para nada la regola de la riego es que si la de la riega tener los planes para de ir pero siempre había algo que me lo tenía como que no convenía que saliera el testigo que le ha tenido para costa rica no le dije más voy a ir a arreglar el aviso y después y si da chance voy a costa rica y no porque no tiene nada que ver una cosa con la otra porque porque costa rica era un viaje y aparte que no conocía costa rica y para allá no lo de la visa no tiene que gastar prácticamente absolutamente nada porque en que en que en que no se paga antes valía 40 y aquel día me dijo el sapo que la fue de acá menos que 50 dólares vale hoy la vista no la visa la visa a 10 años 50 dólares vale ahora pero sin cuerdas en la asesoría la historia ahora está cuando vale 115 pero que incluye 115 pero alejandra comida no porque ni como van pero voy a ir a costa rica yo no conozco yo quiero ir yo quiero saber como pero tampoco tiene lógica porque sabes que lo de los vuelos me quedan pagando y hasta después me lo pago cuando puede acavalos quiere decir a base tengo una noticia ya no me debes nada te he perdonado la deuda del viaje a costa rica porque alguien más lo pago por vos alguien más lo pago por vos la mona la mona qué bendecida mi amor muchas gracias muév an una amiga tú estás movido amigos papi papá 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 cap witness meet mi pé pe hid Yes, you're Pedro. Yes. You're Papa Pedro. Es que con otro papá que tenemos, Papa Pedro y Papa Miguel. Y Papa Miguel, ¿qué más quieres? Y Papa Miguel, es que tengo que cuidarlo. Chipi Acevedo, Chipi Acevedo. Un orgullo con Johanna. Un orgullo con mi, un orgullo con él. Ah, si hay algo que revisar, revisarle a Coco. ¿Qué tal si puede sentar bien todavía? Ahí no hay que preguntar por la ayuda, le digo que es por cojo. Ajá, acabado. Vamos, vamos, la hora. Vamos, aprovechemos la hora, pues. Aprovechemos la hora, a la hora del ceviche. Ah, ya no, ya no va a haber agua. Hasta allá hay que le doy la lluvia. El sapo, digo, ¿por qué no va a Cancún? No, no va a ir. No, ¿por qué? ¿Por qué la razón? ¿Por qué no? No, ahorita. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por la escuela? Vamos. Vamos, primero. Ay, responsable. No, mire, mire, en serio, en serio. Perdí, perdí un examen de ciencia, ya no me lo hizo el profesor. Este, perdiendo aquí, no, se ganó. Con una bolsa de cemento se va. No, y si de verdad... No, pero hubiese cimiento de eso. Somos los fielos de la escuela. Miren, a mí con lo que me perdonaban era con dos rajas de leña y ya. ¿Y la ves y la bolsa de cemento? No, le salía más barato a la Ale. Ajá. ¿Sí? ¿Está buscando nada? Sí, está buscando nada. ¿Sí? Bien, sí. Hasta la fecha se han puesto. Miren, hasta acá ya no quedan el tiempo. Vamos, pues, vamos, que están esperando, pues. Miren, cuando quince ponerme mi tanguita porque... De veras, la tanga ayer no le estres, no. Es que mi hermoso cuerpo ya no merece este lugar verlo. ¿Esta fue la llave? Luego de todos los tratos. No, no. ¿Te han tratado mal? Sí, ya no me sentí bien. Ya no. ¿Se siente maltratado? Me siento maltratado. Malhumorado. La comida la he sentido mal, viejón. ¿A cada vez que viniste te gustó más que ahora? Me gustó más porque pasé encerrado, no sabía. Ah, ok, ok, ok. ¿Y ocupado? ¿Encerrado y ocupado? No, no dije que lo disfrutó. No, ahorita ya no me gustó. Encerrado y dándole molote a la vida, ¿va? A la abuela. A la abuela, a la abuela. Sí, a la abuela, a la abuela. Después de Chepe me levantaba falsa calumnia. Chepe me dijo a mí y si lo dice Chepe yo le creo a él. Mamá, ese viejo ahorita que usted hace vino, me lo es. Y hasta unas propuestas que le hice de la casa, de todo. Mamá, de verdad no me va que yo. No, no quieres. Sí, ya ha cancelado y ha cancelado. Sí, es verdad, cojo los brazos va a tener un clavado. Qué bendición de Dios que esa buen samaritano. Sí, papá. Por eso te digo que buen samaritano, por favor. Un papá, un papá así. Por favor, sí, no, hombre. ¿Cuánto me debe? Yo le debo lo de la casa. Ah, o sea que quiere esta niña esa. Yo pensé que no es malo del vuelo. No, no del vuelo, ¿sierto? ¿Cuánto cuesta? De nada. Ah, lo de ahorita, no, yo digo lo del pasado. Ah, lo del pasado no, no le debo. ¿Ya no? No, ya no. Ah, ok, ok. Ah, le debo. Para la casa, a la chiquita. ¿Dónde está vos? ¡Gun! ¡No, mira, Gus! ¿Qué? ¿Dónde está vos? Lo veo así, la glasa le está enamorando. ¿Se puede llegar aquí? Ah, sí, chino, chino. ¿Aquí sí puede? Sí, aquí creo que sí, no hay salvavidas. ¿O sí hay salvavidas? ¿Pero qué está? ¿Qué está? Hay que dar la vuelta al mundo en 80 días. Sí, está listo, está volando. Pero mira, que es la lana esta. ¿Dice la besi? Esto es agua salada del mar, dice. ¿Qué raro que gana la lana? La besi. La besi. Mentira, acá me lo he dicho. La chiquita es la que está con la jurecilla y a mí me sabe. ¡Ah, fai, gana, yo, pues! ¡Ah, ella no sabe y tú no se apó! A mí me sabe. ¡Ah, ya, come la bruta! Uno puro tres metros de alto. Ah, no es nada. ¿La altura de la besi tiene? No es nada. Yo no soy esta. Ay, Dios, ¿a su altura? Ah, muy chiquita. Voy a hacer ejercicio siete kilómetros corriendo todas las playas. No me voy a escaldar. De día quizás es más bonito, va. Sí, no, estaba yendo acá el sábado porque fuimos hasta allá buscando ceviche, va. Ajá. Bueno, ¿para qué lado no hemos caminado? Mira, hasta por allá yo vi que hay una cancha, ve. De voleibol. Para allá no hemos caminado, pero solo es edificio, playa, una piscina creo que está allá al fondo, va. Es prácticamente como una... Es largo. Ajá, como un largo, sí, pero de ancho no es ancho. No, de ancho no tiene nada. ¿Qué es lo que nos ha traído aquí? Lo otro que no hemos hecho es el recorrido en el trencito, que también. Ay, sí. Y ya van a ser las doce. Ya van a ser las doce y ya se fue el día. Son las... Once. Hay una cosa inseruda. Diez cuarenta. Las once. Las once prácticamente. Las doce tenemos que... ¿Y el almuerzo? Se acabó. Tenemos que entregar las cosas, las cosas al carro y después ir a almorzar. Se acabó, sí, no. Y se acabó todo para afuera, gracias a Dios, van a decir. Ni vuelvan, ni vuelvan aquí. ¿No nos ha querido, va? No. Hermano, ¿sabes lo que sí nos han querido? Los suscriptores que nos hemos encontrado, de los que trabajan aquí y de los que andan de afuera también. Ayer en la cena, hermano, nos sentábamos con el Chapoel Benito para acá, le digo yo. Pedimos tres veces, una bebida, hermano, no la llevaron. Ah. Bueno, hasta la cuarta vez. Ahorita en la mañana. Ayer en la cena. Ah, yo me siento mal por los que trabajan aquí, que son suscriptores y que decimos la verdad. Pero lamentablemente hay que decirla. Es la verdad. Es la que está viendo las pupusas ayer en la noche. Muy linda. Y él me dice porque me dijo que le quería olvidarme la sílaba. Y cuando ahí llegué me dijo, ¿de cuáles pupusas quieres decir? Y me dijo que eso venía más ahí. De la barra, dijo. Ay, ya que eres abarreño. Vamos a ver si es cierto que están actuando. Pues sí. Entonces, entonces, pero yo como digo, pues ellos no más trabajan aquí, bueno, no es culpa de ellos, obviamente, el mal servicio. Ahí la administración. Es un pescado. Guau, va a decirle vos guau. No, no, no acabes. No, a ellos decirle vos guau, decirle pescado. No, mamá, ya sigue siendo aquí. Todas las chiras de los pies me arden de tanta aguasalada ya. Sí, una buena, una buena. Vamos, esto es bueno para las espinillas, pa. Me agarra. Vamos, esto es bueno para las espinillas, pa. Sí, el agua salada, dije que es buena. Para el cutix. Ey, Bessy, le hago una pregunta ahí. ¿Cómo vamos a hacer con la dieta allá en Cancún? Ni modo. Una semana libre, va. Sí, calmado. No, no acabes que no se ve. No, como no en la sede, sí, va, Bessy. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hay que decir que se lo... Ay, 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 ay. No, no, detenganse aquí. Más que de imagen nos deje el teléfono. Quiere decirle que solo hoy en la tarde vamos a estar a dieta otra vez. Pues sí, bueno. No, ni ahora en la tarde, sino aquí vamos a ir amortados ya. Estamos agarrándolos así, amor, que no los boten de ahí, mire, Bessy. Y si los botas. Sí, siempre, viejo, ya va, amigo. Oiga, que vienen grandes. Yo creo que subiendo, está, no está bajando. No, ya está bajando. Está más alto ese rato. No, no lo va a matar. No, si viene una ola chola. Mira esa que viene, Bessy.